Mientras tanto en el Senado de la República, él hasta ahora presidente de esa Cámara Legislativa y quien repite, Reinaldo Pared Pérez, garantizó que el Partido de la Liberación Dominicana va a acudir unido a las próximas elecciones, pese a todo lo que está ocurriendo. Oigan. Yo he tomado la decisión que ya ustedes la conocen, dependiendo en mi carrera legislativa que se inició en el año 1986 a nivel municipal, el interés y el agradecimiento por la confianza de los sitios de uno solo. Les puedo garantizar a usted y a todos los que puedan sentir algún tipo de preocupación en ese sentido que el PLD concurrirá cohesionado y unido a las elecciones de la historia. Bueno, en el Senado también fue ratificado como vicepresidente Aristides Victoria Yev, en tanto que asumieron como secretarios Luis René Canán y Edis Mateo Vázquez.